Esta es la historia de un niño llamado Cameron McCauley, residente de la Gran Bretaña para ser más precisos de Escocia. La mamá de Cameron, Norma de 42 años, dijo que un día el niño comenzó a contar historias sobre su infancia allá en la isla de Barra en Escocia. Habló de sus antiguos padres, de cómo murió su papá y sobre sus hermanos y hermanas de la vida anterior. Cameron cree que él realmente tuvo una vida anterior y le preocupa que su familia lo extrañe. Norma, su mamá, cuenta. Él se queja de que en nuestra casa hay un solo baño mientras que en Barra ellos tenían tres. Suele llorar por su mamá y asegura que ella debe extrañarlo y quiere que su familia en Barra sepa que él está bien. Cameron se siente muy triste y no para de hablar de a dónde fueron, qué hicieron y cómo veía aterrizar a los aviones desde la ventana de su habitación. El niño incluso dijo que su padre se llamaba Shane Robertson y que murió porque no miró para los dos lados, lo que quiere decir quizá que su padre fue atropellado por un auto. La familia finalmente decidió viajar con Cameron a Isla de Barra y cuando llegaron y vieron la playa, todo era exactamente como Cameron lo había descrito. Cameron se volvió hacia sus papás y les dijo, ¿ahora me creen? Cuando llegaron al lugar, Cameron echó a correr sacudiendo los brazos gritando, regresé, regresé. Se pusieron en contacto con el centro Heritage para ver si se conocía a esta familia Robertson y también la casa blanca en la cual vivía esta familia. Lo primero que les dijeron es que no, no existía tal casa y tampoco había registros de la familia. Posteriormente recibieron una llamada al hotel confirmando que de hecho existía una familia Robertson que vivía en una casa blanca. Llegaron ahí y Cameron se veía extremadamente feliz. Sin embargo, supieron que no había nadie en la casa. El último dueño ya había muerto. La única persona que tenía llaves les dejó entrar y Cameron se vio fascinado con la casa. Cada detalle que había descrito antes estaba ahí. Por ejemplo, lo de los tres baños y que desde su ventana podía ver aterrizar a los aviones. Los investigadores buscaron el rastro hasta el más joven de la familia Robertson y lo encontraron en la ciudad de Sterling. Hasta allá fueron a visitar los familiares de Cameron y se encontraron con él, pero no pudo dar ningún tipo de información sobre un tal Shane Robertson. Cameron estaba ansioso por ver fotos de su familia de la vida pasada. En un principio, el joven Robertson, que estaba siendo visitado por esta extraña familia, se mostró reacio a mostrarles o a platicar nada con ellos. Sin embargo, al ver la insistencia del niño, los recibió en su casa y abrió los álbumes de fotografías para el joven. Cameron insistentemente platicaba, además de lo de los baños y los aviones, sobre un perro blanco y un auto negro. Ambos aparecían en diferentes fotografías exactamente como los había descrito Cameron. Desde que volvieron a su casa en Glasgow, Cameron estuvo más tranquilo. Norma siente que hizo lo correcto al llevar a su hijo a ese viaje. Cameron nunca habló con su mamá sobre su muerte. Sin embargo, un día le dijo a su mejor amigo que no se preocupara si él moría ya que seguramente iba a regresar. En algún momento, Norma le preguntó a Cameron cómo llegó a estar con ella. El niño le dijo que apenas recordaba haber caído en el vientre de ella. Cuando le preguntaron su nombre anterior, dijo que también se había llamado Cameron. La historia de Cameron ha sido filmada en un documental por el Canal 5 de la Gran Bretaña y se titula El Niño que vivió antes. A orillas del Nilo, cerca de un antiguo templo erigido al dios Osiris por el faraón Seti I, vive una anciana inglesa, Dorothy Eadie, quien murió cuando tenía tres años y está profundamente convencida de que había vuelto a nacer como sacerdotisa egipcia. Dorothy nació en 1903 en el seno de una acaudalada familia londinense. Posteriormente se hizo llamar Um Seti, reencarnación de una mujer que sirvió en la corte del rey Seti. Su extraño viaje al remoto pasado, descrito por ella en 1973, comenzó de niña, a caerse por una escalera y declararla muerta el médico de cabecera. Cuando éste volvió con una enfermera para amortajar el cuerpo, encontró a la pequeña muy animada y en perfecto estado. Pronto, Dorothy comenzó a esconderse debajo de las mesas y detrás de los muebles. Sorprendía a sus padres con la petición de que la llevasen a casa. Un día la familia visitó al museo británico y en las alas egipcias, Dorothy se desenfrenó. Sin motivo aparente, empezó a besar los pies de las estatuas, haciéndose a las momias y gritando con una voz que su madre recuerda que sonaba antigua y extraña, que quería que la dejasen con su pueblo. En otra ocasión le enseñaron a Dorothy una fotografía del templo construido por Seti I e inmediatamente dijo a su padre que el templo era su verdadera casa, convicción a la que nunca renunció. Dorothy afirmaba que había conocido a Seti y que era un hombre muy amable. Conforme aumentó su convencimiento, Dorothy empezó a aprender a descifrar jeroglíficos en el museo británico. Sorprendió a su profesor por su habilidad para aprender los símbolos y explicó que no estaba aprendiendo un nuevo lenguaje, sino solamente recordando lo que había olvidado. En 1930, Dorothy se casó con un egipcio y se marchó a vivir a Egipto. A su único hijo varón lo llamó Seti y ella misma se llamó Un Seti, que significa madre de Seti. Durante 20 años trabajó como ayudante de investigación arqueológica. En 1952 hizo su primera peregrinación a Ávidos, lugar donde se alza el templo de Seti y la tumba de Osiris. No sabía leer en absoluto egipcio moderno, sin embargo, cuando el tren se detuvo cerca de una cordillera de montañas calizas, supo que había llegado al lugar exacto. Dorothy describió su primera visita al templo como una vuelta al hogar. En 1954 volvió a Ávidos para el resto de su vida. Colaboraba con la conservación del templo y oraba diariamente a Osiris, convirtiéndose en su única devota viviente. En 1973 obtuvo permiso de los conservadores del templo para que, cuando muriese, se la enterrase en el recinto del mismo al que llamaba su casa. Gracias por ver el video.